Bienvenido a tu canal, Alevada Gamers! Este día nos encontramos en un restaurante situado en la zona más alta del departamento de Cabañas. Acompáñanos en esta nueva aventura. En El Salvador, en el departamento de Cabañas, específicamente en el municipio de Victoria, se encuentra ubicado en el restaurante Brisa del Ocotillo. El restaurante Brisa del Ocotillo está ubicado en lo más alto del municipio de Victoria. En este puedes encontrar lo que es restaurante donde puedes comer todo tipo de comida típica y lo que son unas cabañas donde puedes venir a disfrutar con tu familia. Como les seguíamos comentando, acá en el video, déjenme decirles que en este lugar hay cosas muy interesantes por las cuales disfrutar. Una de ellas es esta hermosa vista que tengo atrás de mí. Esta vista panorámica es grandiosa. Podemos ver atrás de mí parte del territorio de El Salvador. Podemos ver estas montañas verdes, ¿verdad? En esta época por lo cual se ve mucha vegetación. Vemos muchos árboles también. Mi amor, te comento de que estamos muy cerca del municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas. Brisas del Ocotillo te ofrece una gran variedad de platillos de comida y además podrás disfrutar de un clima frío y agradable. Amigos y amigas, déjenme contarles que la habitación consta de un baño que está por acá a mi lado izquierdo. Tiene una ducha también. Tiene dos sillitas muy cómodas, por cierto. Me encanta el color. Están muy cómodas, la verdad. Tiene su respectiva cama matrimonial para dos personas. Tiene sus almohaditas, ¿verdad? Las vemos por acá. Vemos dos gaveteros con sus respectivos depósitos. El control para el aire acondicionado. También tenemos shampoo y jabón que ellos te lo brindan y las respectivas toallas para que puedas ducharte. Vemos que te atiende súper bien con la habitación. Vemos acá una ventana, ¿verdad? Para que puedas ver el amanecer o el anochecer. Y también la vista panorámica que tengo acá a mi derecha. Se las recomiendo. Esta es una vista muy preciosa, tanto de mañana como de noche. Amigos y amigas, acá pues me encuentro con la encargada de este hermoso restaurante. Ella después nos va a estar dando el resto de la información. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yanira Leines. Muy bien, Yanira. Quisiéramos saber cuáles son los horarios que tienen para el público para que pueda venirse acá a hospedar. Sí, los horarios para atender a nuestros clientes, ¿verdad? De martes a domingo a partir de mediodía, de las 12 de mediodía hasta las 9 de la noche estamos atendiendo. Ok. En cuanto a los precios, ¿qué precios manejan y qué tipos de cabañas hay aparte de este? ¿O es un solo estilo de cabaña? Los precios en la comida están a partir de $7, ¿verdad? Tenemos ahí platos fuertes, hay comida típica, profusa, hay también comida rápida, ¿verdad? Borguesas, tacos y diferente variedad de bebidas. En cuanto a las cabañas, hay de tres precios porque eso es, ¿cómo le digo? Porque son de tres tamaños. Ok. La familiar cuesta $55, de $45 y la más pequeña de $35. Y es las 24 horas. Ahí la persona decide a qué horas entra y a qué horas sale. Ok, perfecto. En cuanto, me gustaría saber también un poquito más de historia. ¿Desde qué año ustedes empezaron a brindar este servicio a los clientes? Nosotras aperturamos acá el restaurante desde el 17 de junio, que es el Día del Padre, ¿verdad? Ese día se aperturó del 2021. Entonces, en junio de este año vamos a tener tres años de estar atendiendo a mi cliente. Muy bien. Se los recomiendo, amigas y amigos, ya que es un excelente lugar para venir a distraerse y poderse relajar. Yo acá pedí unas papitas fritas, acá se las muestro. Déjenme decirles que saben muy bien, están muy ricas. A mí me encanta el queso regado encima de las papas. Pedí también un licuado de fresa, lo cual se ve muy delicioso. Y sabe muy bien. ¿Tú, amor, qué pediste? Yo voy a degustar lo que es una excelente y riquísima hamburguesa, tal como se ve. La probaré. Muy, muy buena. Se ve muy linda. Exquisita, se las recomiendo. Y de bebida, creo que pediste un chocolate. Un chocolate. Está muy, muy delicioso. Se los recomiendo. Y nos despedimos desde Beisas de Locotillo, en el municipio de Ciudad Victoria. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Adiós.